Bueno, en estos tiempos hablar de imágenes en tres dimensiones es algo muy común y solicitado en el mercado, pero es un trabajo un poco difícil. Alonso Castillo está con nosotros en el estudio y ha hecho un reportaje que nos va a ayudar a entender de cómo se realiza todo este trabajo y en qué consiste la técnica especializada. Adelante, Alonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues en la actualidad en El Salvador la animación en tres dimensiones solo se puede aprender por cuenta propia. Sin embargo, existen varios exponentes que son un orgullo incluso fuera del país. La mayoría crecimos viendo las típicas imágenes planas, tanto en películas como en caricaturas. Sin embargo, la era de la digitalización nos llevó al mundo del 3D, pero ¿qué significa esto? Ver las cosas en tres dimensiones, como puede ser, no confundir tal vez lo del cine que es visión en 3D, sino que la parte del 3D es producir algo que tenga, que es un poquito más realista a lo que estamos acostumbrados, no de la animación a lápiz, cuadro a cuadro. El objetivo es hacer que las imágenes se vuelvan cada vez más realistas. Esto requiere del conocimiento y manejo de varios programas, una computadora potente y mucha creatividad. El requerimiento más grande es el tiempo. Cuando tú vas a exportar la imagen que estás viendo en editable, digamos que estás viendo un florero en 3D, cuando lo vas a exportar y quieres una resolución alta, quieres una buena calidad, entonces ya hay unos requerimientos que se va a tardar mucho más la máquina en darte esa imagen. Pero el conocimiento no es algo que se obtenga tan fácil, ya que no existen academias especializadas o carreras que te preparen para este tipo de técnicas de animación en el país. Tal vez en El Salvador no se ha visibilizado lo que es la ilustración, animación y modelar 3D como una profesión. En cambio en el extranjero tú tienes un especialista solo en texturizar cosas 3D, solo en hacer el rigging que es poder animar brazos, piernas o cualquier otra cosa. A pesar de esto existen varios salvadoreños que por su calidad han sido contratados fuera del país para hacer animaciones hasta en videojuegos. Gracias al proyecto Pixel ya realizamos un videojuego que ya está actualmente vendiéndose en la tienda de Lab, del IOS Store, entonces para nosotros ha sido como nuestros primeros pasos. Acompañando a la tecnología 3D también se está popularizando cada vez más la técnica de la realidad virtual y la realidad aumentada. Actualmente la animación 3D es utilizada más ampliamente en la televisión, aunque pase desapercibida a nuestros ojos, sin embargo no cabe duda que es un mercado que se expande y se vuelve obligatorio en algunos sectores como los videojuegos y el cine. Si a usted le gusta este tipo de ilustración y animación también podría disfrutar un poco en el Museo Marte, hay un festival y también va a haber unas exposiciones muy buenas, mal día de mañana. Bueno, aquí hay mucho talento que se encuentra desarrollando eso, Alonso. Gracias, buenas noches.